La Academia Nariñense de Historia, en conjunto con artesanos y demás actores del Carnaval, hicieron entrega a la Administración Municipal del Mandato Ciudadano del Carnaval, documento que servirá como hoja de ruta para mejorar aspectos culturales, ambientales y administrativos del próximo Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad. Provocar los cambios precisos en lo que es preciso, o sea, de recuperar las tradiciones con el referente de la propia historia, la propia memoria y que no se desconfigure tratando de copiar otras cosas que no lo son, es decir, que no pierdan su identidad. Pero lo importante es generar ese estudio, la socialización y la apropiación de todos estos resultados que se dan a través de esta minga del pensamiento del Carnaval. Es un documento trascendental que lo recibimos en nombre de todos los ciudadanos y que esperamos poder aplicarlo de la mejor manera en esta Administración y en la preparación del próximo Carnaval. Tiene que Pasto esperar de que nuestro próximo Carnaval sea mejor que el anterior y así sucesivamente, año tras año. El Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad con 104 años de tradición, es de mucha importancia para la Alcaldía de Pasto, por lo cual dicho mandato ciudadano servirá como insumo fundamental en la organización de las festividades en su versión 2017.